Hola comunidad estudiantil del programa de educación ambiental Manglares Costa Rica Benigno. Hoy vamos a tener nuestra segunda clase con el tema de flora de los ecosistemas de manglar y sus características. Así que pongamos mucha atención. En la clase anterior vimos cómo los árboles de manglar tienen características que lo diferencia de los árboles terrestres. Ahora, en esta clase vamos a aprender cuáles son las especies de manglar presentes en Costa Rica y cómo podemos diferenciar cada una de ellas. En total contamos con 7 especies de árboles de manglar en Costa Rica. La primera especie que conoceremos hoy es Avicenia germinans, que es conocida con el nombre de mangle negro. El mangle negro lo reconocemos porque tiene neumatóforos. Expulsa la sal absorbida por medio de glándulas que se encuentran en las hojas y la corteza es de color café grisáceo oscura. Avicenia bicolor es muy similar a la Avicenia germinans. Se puede diferenciar porque el color de la corteza es más clara. Además de que el haz de la hoja, es decir, la parte de arriba de la hoja, es de un verde brillante, mientras que las hojas de Avicenia germinans son de un verde opaco. La siguiente especie es la Goncularia racemosa. Es fácil de reconocer porque los peciolos, que son una especie de tallitos que conectan la hoja con la rama del árbol, son de color rojizo. Además de los peciolos, tienen dos puntitos que son glándulas nectarias. En la hoja, tienen unas glándulas en forma de puntos. Fáciles de ver si ponemos las hojas a contraluz. Las flores son blancas y muy pequeñas. Continuamos con la especie Conocarpus erectus, que tiene el nombre común de mangle botoncillo. Se puede confundir con un árbol terrestre, pues no posee ni raíces fulcrias ni neumatóforos. Se reconocen por sus frutos redondos, que cuando están jóvenes son de color verde, y cuando maduran son de color morado o rojizo. La siguiente especie es Rizófora mangle. Se llama comúnmente mangle rojo o mangle gateador. Este árbol, por lo general, crece en las orillas de los canales, y sus raíces fulcrias son muy evidentes. Sus frutos son como vainicas alargadas, y las flores son amarillas en forma de estrellas. La siguiente especie es muy similar a la especie mangle rojo. Es la especie Rizófora racemosa, que se le conoce como mangle caballero. También tiene raíces fulcrias. Los frutos son muy similares a los de mangle rojo. La diferencia es que el mangle caballero es mucho más alto. De hecho, es la especie más alta de todos los árboles de manglar. Además, el mangle caballero, por lo general, crece en las partes más internas del mangle. A diferencia del mangle rojo, que está en las orillas de los canales. La última especie es Piliciera rizófora, o mangle piñuela. Esta especie es muy fácil de identificar. Las raíces y bases de tronco tienen una forma de montaña. Los frutos son duros y tienen forma de un corazón. Las flores son blancas y en forma de estrellas. Estas son las siete especies de árboles de manglar en Costa Rica. También hay especies arbustivas y helechos, con adaptaciones para sobrevivir en ambientes salinos. Adicionalmente, hay otras especies asociadas. Es decir, que no son especies de manglar, pero que pueden crecer en las cercanías con este ecosistema. Como es el árbol acornoque, con el nombre científico de mora oleífera. Una especie que se encuentra en riesgo, pues su población es muy reducida. Esto es todo por hoy. Los esperamos en la siguiente clase.